El Manta no le permitió a Liga de Quito reducir la ventaja con Independiente del Valle en esta octava fecha de la segunda etapa de la Liga Pro 2021. El conjunto algo empató como visitante 2-2 en el Estadio Hokai, pese a que un triunfo le habría ayudado a acercarse al puntero. Los capitalinos llegaron al encuentro con la consigna de conseguir los tres puntos, tras el empate de Independiente con Técnico Universitario, 1-1. Un tempranero tanto de Nilsson Angulo le trajo esperanza al conjunto de Pablo Marini. Sin embargo, a falta de 15 minutos el partido tomó otra cara y mayor protagonismo en las áreas. Manta igualó a los 73 minutos por intermedio de Martín Alaniz, mientras que dos minutos después volvió a anotar la visita, gracias al joven Sebastián González a los 87 minutos, cuando el encuentro parecía que quedaría a favor de los Azucenas, el argentino Gerardo Martínez consiguió el empate para los Atuneros. Con ese resultado dejaron la tabla de posiciones tal y como estaba. Independiente del Valle se mantiene en el primer lugar, con 20 unidades y 5 por encima de Liga de Quito. Luego de recibir su primer convocatoria en la triple jornada anterior, donde fue titular ante Ecuador. Luis Amarilla volvió a ser llamado por Eduardo Berricho para jugar los partidos de la albirrona. Paraguay enfrentará a Bolivia, Chile y Argentina. Luis Amarilla fue titular ante Ecuador, siendo aprovechado por Berricho en cuanto a su conocimiento sobre jugar en la altura. Por este motivo, su titularidad ante Bolivia parece asegurada. Se encienden las alarmas por Nilsson Angulo en Liga de Quito y revelan si se pierde el resto de la temporada. A Nilsson Angulo le lesionaron debido a que era la figura y el más desequilibrante de Liga de Quito. Al final del partido acudió a los medios de prensa donde dio calma a la hinchada. La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador pediría, la semana entrante, al COE Nacional que se apruebe el 75% de aforo en los estadios del país. Así lo informó el periodista Nicolás Rivera en Radio Diblu y fue difundido por el también periodista José Alberto Molestina. Los avances en la vacunación, las bajas tasas de contagio de COVID-19 y el descenso en ocupación hospitalaria serían los argumentos para hacer este pedido. Hay que recordar que hasta el momento solo dos partidos de la selección ecuatoriana, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y el que jugará a Barcelona en su estadio ante Flamengo son los que han podido contar con público en las gradas. Sin embargo en ninguno de los casos con un aforo mayor al 30% del escenario deportivo. Así está la tabla de posiciones de la segunda etapa de la Liga Pro. Tras el empate agónico de Melec Independiente del Valle, sigue siendo el único líder y mantuvo su distancia de 5 puntos sobre sus perseguidores. Liga recupera al Kunti Kaicedo para medirse a Guayaquil City. El zagero ya cumplió con su suspensión y podría jugar la siguiente fecha. Los albos vienen de empatar con el Manta en el Hokai. Los goles capitalinos vinieron de los pies de Nilsson Angulo y Sebastián González, quienes anotaron su primer gol con la elástica del Rey de Copas. Además de la recuperación de Kaicedo para los planes de Marini, se está a la espera de la evolución de las lesiones de Luis Amarilla, Juan Caproz, José Quintero y Lucas Villarruel. Kevin Mercado, Frank Lingerra, Moisés Kaicedo y Villarce tienen aún un proceso de recuperación para volver al gramado de juego. A esto se le suma la suspensión de Johan Julio, Luis Ayala y Jefferson Arce. En lo que respecta a Julio, los abogados de Liga se encuentran en el proceso de apelación para una reducción de la sanción. El partido de Liga ante Guayaquil City será el sábado 2 de octubre a las 20 en el Rodrigo Paz Delgado. Los capitalinos siguen en la pelea por ganar la etapa mientras que los porteños buscan afianzarse en puestos internacionales. Buenas tardes, este es el informe médico pospartido del encuentro que tuvimos con el Manta el día sábado en la noche. Hubo cuatro cambios por molestias musculares. El primer caso, Pedro Perlaza, él sintió una molestia muscular en los discotibiales. El caso del jugador Sebastián González, él en cambio sufrió calambre en los dos gemelos. Ese fue el motivo para el cambio. El jugador Adolfo Muñoz, él también sintió una molestia en su gemelo derecho. Y el jugador Nilsson Angulo. Entonces, esos fueron los cuatro casos que tuvimos durante el partido. Tenemos todavía por definir el estado de Nilsson Angulo con un par de estudios de imagen que haremos el día de mañana para tener el diagnóstico definitivo. Estuvieran en rehabilitación hoy, harán lo mismo mañana y lo seguiremos valorando en el transcurso de la semana. No pienso que haya inconveniente para que participen del encuentro del siguiente fin de semana. Y luego, como novedades, bueno, tenemos ya la integración de Juan Capro al entrenamiento con el grupo a partir de mañana. Asimismo, bajo observación del cuerpo médico, pero ya prácticamente él está al 100%. El caso de Luisa Marilla, él va progresando bien. Sin embargo, tiene que seguir siendo valorado en el transcurso del día de mañana y máximo hasta pasado mañana para definir su participación o no en la nómina para el fin de semana. Y tenemos el caso de Lucas Villaruel. Hoy en la mañana recibimos luz verde de parte del médico especialista en columna que él está tratando para que él se reintegre a los entrenamientos de manera progresiva y tendremos que ir viendo cómo responde a los entrenamientos en el transcurso de la semana. Pero fue una buena noticia en todo caso que nos permitan ya incorporarlo a entrenar. Y el último, bueno, la última buena noticia, el choclo, él finalmente ya sale a trabajar en campo. Salió hoy, él está muy bien, recibió la alta médica tanto del neurocirujano como del cirujano maxilofacial y tiene autorización para entrenar de manera progresiva con toda la intensidad que nos vaya permitiendo el paso de los días. Eso es todo. COE Nacional y Liga Pro preparan pilotaje para retorno de aficionados a los estadios del país por sus porcentajes de vacunación. Las provincias de Manaví y Pichincha son las candidatas a recibir el primer partido con público en la fecha 10 de la serie. Aunque no se tienen definidos porcentajes de aforo o estadios, el pedido de la Liga Pro al Comité de Operaciones de Emergencia, COE, Nacional tuvo apertura y de parte de las autoridades gubernamentales se dio paso a la planificación de un partido piloto para el regreso de los aficionados a los partidos de fútbol en el país. Este lunes se reunieron en el ECU 911 de Quito representantes de la Liga Pro y el COE, y la resolución fue tener público en un partido por la fecha 10 de la serie A. Hemos avanzado y llegado a un acuerdo importante para tener público en la Liga Pro después de la triple fecha de eliminatorias, 7 al 14 de octubre, y en un partido, que por sus porcentajes de vacunación será en Pichincha, 81,7%, o Manaví, 74,7%, indicó Juan Zapata, presidente del COE. Si ese partido cumple con los protocolos y el código de ética, para la jornada 11 de la Liga Pro, todos los partidos podrán tener público en las gradas, según un porcentaje que nos pondremos de acuerdo, dijo Zapata para manejar los porcentajes de aforo en los estadios, mucho depende de que la gente se vacune, adelantó Jimena Garzón, ministra de salud necesitamos que un 85% de la población esté protegida en los lugares donde se quiere efectuar los partidos del fútbol, para eso necesitamos que la ciudadanía acuda a la vacunación, porque la única forma en que podamos evitar un brote que se salga de control es recibiendo las vacunas y manteniendo los cuidados necesarios, señaló Garzón protocolos y código de ética Miguel Ángel Lohr habló de respetar los protocolos de parte de la industria del fútbol para poder regresar a los estadios. Estamos dando pasos avanzados para que la fecha 10 tenga un partido piloto, o dos, dependiendo del acuerdo, indicó el presidente de la Liga Pro. Lohr recató. Si todo sale bien, la fecha 11 podremos tener un aforo definido, pero serán ellos, COE, los que determinen el aforo para poder tener público en nuestros estadios. El directivo destacó que uno de los puntos solicitados por la mesa técnica del COE es tener un registro único de aficionados, RUA, que determinará quiénes son las personas que están vacunadas y pueden entrar al estadio, a partir de ahí nosotros estamos en la obligación de impulsar la vacunación para que la gente pueda acudir al estadio y apoyar a sus clubes con la reactivación de nuestra industria. De la implementación de un código de ética, Lohr indicó que los aficionados deberán comportarse en el estadio y cumplir los protocolos, si no cumplen quedarán registrados, para eso se está generando una aplicación que estará conectada al Ministerio de Salud, la Policía Nacional y al Registro Civil, para que no puedan regresar a los estadios. El directivo aclaró que esta normativa se aplicará mientras se cumple la reactivación del fútbol en el país. Luego cuando se regrese a la normalidad, los encargados de controlar el ingreso de los aficionados serán de los clubes, para el manejo de su respectiva economía, apuntó Lohr. Liga Pro manejará el RUA, que será una especie de pasaporte digital, para eso seremos una especie de agentes de control, según nos pide el COE, dijo Lohr, quien aclaró que la venta de entradas seguirá a cargo de los clubes del país.